Hola Libra, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía Libra que viene para ti. Voy a sacarte primero dos cartitas de este oráculo. Libra. Wow, tienes la carta búho. Dice, hay algo que tú tienes que ver, Libra. Hay algo que tú tienes que darte cuenta. Y la carta altar. Esa carta te dice que hay algo muy potente dentro de ti. Siento que son dos energías diferentes, pero que tienen mucho que ver. Porque siento que tú tienes que darte cuenta que abrir los ojos ante una realidad y posiblemente para muchos sea algo vuestro, algo que hay en vuestro interior, algo a desarrollar muy potente. Pero para otros puede ser algo que tú tengas que darte cuenta de algo que está pasando en tu entorno o bien con alguien. Y eso te va a llevar a un tremendo desarrollo. Vale, vamos a dejar estas cartas ahí. Vamos con el tarot. Vamos a ver exactamente sobre esta energía Libra que ha aparecido. ¿Qué es lo que tú tienes que ver en tu vida? ¿Qué es lo que tú tienes que darte cuenta? ¿Dónde debes abrir los ojos o con quién? ¿Vale? Y ese potencial tan enorme que hay dentro de ti, que siento que vienen días de desarrollo, que tú vas a notar que algo está cambiando en tu vida. Bien, vamos a verlo. ¡Guau! Sí, la sacerdotisa. La sacerdotisa te habla de tus dones, tus dones, tus talentos ocultos. Libra, primera carta de tu energía, el mago. Oye, Libra, el mago y el altar. ¿Cómo que no? Yo no sé si muchos estáis enfocados sobre tema magia, esoterismo o tal vez tema espiritual, pero yo siento que puede ir por ahí para muchos. ¿Vale? La carta del mago, como energía principal, también te habla de trabajar con tus manos, usar mucho las manos en un trabajo. Puede ser también la carta del mago algo artístico, algo que esté relacionado con el mundo del arte para otros. Bien, vamos a continuar. Vamos a aclarar esa carta, a clarificar la carta del mago. ¿Qué quiere decirte, Libra? Tienes atrás el tres de copas, la carta del mundo. Y la torre. Bien. Vale. Hay un final. Hay un final que va a suceder. Bien. Y puede ser en un trabajo, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que va a haber, fíjate, un final y un principio en tu vida. Si no ocurriera este final, no podrías tener ese principio. Tal vez la carta del mundo y la torre tiene mucho que ver con aquello que tú vas a darte cuenta, abrir los ojos. ¿Vale? El mundo y la torre. Es peculiar esa energía. ¿Sabes por qué? Siento que aquí te dicen, Libra, puedes estar encerrándote ante una realidad o puedes sentirte encerrado en una situación. ¿Vale? O sea, es algo que te encierra totalmente. Vamos a clarificar esas cartas. Vamos a sacar las últimas tres cartas de la lectura. Vale, vamos a ver. Tienes la carta cinco de copas. Tú estás ahora mismo en una desilusión. Puede ser que tú tuvieras muchas ganas de hacer algo, pero te desilusionado. La carta templanza te habla de equilibrio. El seis de espadas, dejar atrás. Y reina de copas, claro que sí. Es que siento que algo sale de tu vida. Con esta carta de la torre, algo se rompe, pero es que es necesario que se rompa. Fíjate que lo dejas atrás. ¿Vale? Algo sale de tu vida. Tomas un control, tomas un equilibrio y a partir de ahí te lanzas a lo que verdaderamente te ilusiona, a lo que verdaderamente te gusta, Libra. La reina de copas también es una energía de una carta que dice, bueno, está muy, muy enfocada con los dones, las vocaciones, lo que a ti te hace sentir bien, aquello que llevas dentro. Es una energía de agua, es el fluir, el fluir de las emociones. Entonces puede ser que tú salgas de un trabajo perfectamente y a partir de ahí empieces a dirigir tu vida hacia el trabajo de tus sueños. Bueno, vamos a ver qué más. Vamos a ver el por qué viene esta energía y qué es lo que tú tienes que darte cuenta. Dos de bastos. Sí, tienes que abrir los ojos. Esa carta te lo dice bien claro. Es necesario abrir los ojos y es necesario tomar decisiones. La carta de la fuerza dice tomar el control, haz de bastos, ven un ciclo nuevo en tu vida. Vale, fíjate que tienes que tomar decisiones sobre algo que tú ahora mismo dices te está insatisfaciendo, Libra. O sea, estás desilusionado completamente. Algo te insatisface totalmente. Ocho de bastos y paje de oros. Viene una noticia de pronto que lo cambia todo. Viene una noticia que lo cambia todo, ¿vale? Viene como una energía muy rápida, muy fuerte. Me siento que te va a hacer abrir los ojos ante la realidad de lo que está pasando. Y el as de oros. Viene una oportunidad. Viene una noticia con una oportunidad, Libra. Que tú no te la habías planteado, tal vez. Digamos que la situación es muy sencilla. Puede ser que tú estés en tu vida en una situación, ¿vale? Donde sea. Trabajo en donde sea. También podría ser en amor. Lo veo menos enfocado, pero bueno, podría ser. Estás en una situación aguantándola, soportándola. Tal vez porque no tienes otra cosa. Y de pronto llega una noticia que es una oportunidad que te abre puertas donde tú antes no las veías o las tenías cerradas. Esta oportunidad que viene, ten en cuenta que viene marcado por dos ases, ¿eh? Tenemos aquí dos ases. O sea, estamos ante un cambio de ciclo, Libra. Un cambio de ciclo que viene para ti y del que tú no te vas a arrepentir. Porque, fíjate la energía que tú tenías. Estabas cansado, agotado ante la situación y muy posiblemente estabas pidiendo ayuda. Estabas pidiendo que se te abrieran puertas. Estabas. Vale. Vamos a ver qué más. Tres de espadas. Sí. Algo se rompe. Bueno, algo se rompe. Más bien, dicen algo ya está roto, ¿no? Tenías un desgaste energético en un trabajo o con una persona. Y viene tu cambio totalmente. Tú lo vas a ver clarísimo. La decisión la tomas tú, ¿eh? La decisión nadie la tomará por ti. La decisión la tomas tú. O sea, no siento que sea un trabajo del que a ti te despidan. Siento más bien que es un trabajo del que tú te marchas para tomar otro rumbo. Esa situación, esa decisión que viene y esa noticia que llega. La carta búho te dice tienes que abrir los ojos ante la realidad. ¿Qué realidad es esta? Libra, que tú ya no puedes más con la situación, que estás aguantando, soportando algo que no deberías. ¿Dónde? ¿Dónde tú estás aguantando, no soportando una situación de hostilidad? Me dicen. Puede ser que estés en un trabajo y tú no te sientas bien tratado o con una persona con la que tú no te sientas bien tratado. Alguien que te trata mal, me refiero, ¿no? Me dicen la palabra hostilidad, Libra, para ti. Hay mucha, mucha hostilidad en tu vida en alguna situación. ¿Vale? Tú sabes dónde es esa situación. Eso es un mensaje que solamente lo vas a entender tú. Así que, Libra, viene un cambio radical a tu vida. Vamos a ver, voy a sacarte una última cartita, carta, mensajito final para ti, Libra. El espejo, ¿qué o quién te provoca? Aquello que te está provocando te trata de decir algo. ¿Qué es lo que te trata de decir? Pues posiblemente que hay otro camino para ti, como bien estamos viendo, ¿no? O sea, es una situación que está afuera, la carta del espejo dice, es una situación que está afuera de ti, ¿vale? que te está a ti haciendo algo para que tú pienses dentro de ti qué es lo que esa situación te quiere enseñar. Y ahí es donde tú vas a abrir los ojos y ahí es donde vas a ver la realidad y ahí es donde vas a decir es que yo no quiero esto para mí, es que quiero otra cosa, yo soy esta reina de copas, yo vibro y resueno con otra energía con otro trabajo, con algo que me inspira de verdad, con algo que te hace sentir bien de verdad, Libra. Libra, aquí os dejo con la lectura, dejadme el like si os gustó, nos vemos, chao.